Este que tengo aquí es el Galaxy Z Fold 6, el teléfono más premium de Samsung a la fecha y hoy me vas a estar acompañando en su unboxing, así que nos vemos después del intro Así es, hace un par de semanas Samsung develó su nuevo Galaxy Z Fold 6 en el Unpack en París y ya lo tenemos por aquí en el canal, así que hoy me vas a estar acompañando en su unboxing Vamos a darle de una vez, quitándole estos plastiquitos, esto es súper satisfactorio Y ahí ya lo tenemos Lo primero que podemos darnos cuenta es que la caja es bastante delgada, incluyeron por aquí la imagen del teléfono pero vamos a ver qué nos encontramos adentro Ok, antes de meterle mano al teléfono, aquí nos encontramos algunas cositas Vamos a ver qué es Tenemos guía rápida de inicio, manual, como le quieran llamar, este papelito Tenemos también el cargador, bueno no el cargador, no hay ningún cargador incluido en la caja Pero tenemos el cable de carga de USB tipo C a USB tipo C Y por supuesto también nos podemos encontrar con el pinchito para sacar la bandeja Y aquí nos encontramos ya de una vez con el teléfono plegado Vamos a quitarle estos plásticos Guapa, vámonos Y también el de aquí adelante Pues lo primero que nos podemos dar cuenta es que este teléfono es un poquito más cuadrado que la generación anterior Esto me recuerda muchísimo al Galaxy S24 Ultra Va manteniendo la misma línea de diseño, marcos mucho más planos Noto que se nota un poco más delgado que la generación anterior Aquí nos podemos encontrar los botones para subir y bajar volumen El botón de encendido que también funciona como lector de huellas dactilares En la parte de arriba tenemos micrófonos, tenemos la bocina, el speaker Y aquí tenemos la bandejita para colocar la tarjeta SIM Y nos encontramos que tenemos opción para colocar dos tarjetas SIM Así que vas a poder utilizar dos líneas en este dispositivo Lo que no vas a poder utilizar son memorias microSD Porque no puedes expandir el almacenamiento Otra cosa nueva en cuanto al diseño Además de que decidieron ponerlo un poco más cuadrado Es que acá en las cámaras te vas a dar cuenta que los lentes Cada lente tiene como un aro que es mucho más grueso que la generación anterior Ahí lo puedes ver Se ve bastante bonito, la verdad me gusta mucho Pero bueno, vamos a encenderlo y ya te sigo hablando un poco más del Galaxy Z Fold 6 Ok, pero antes te conseguí este código para que tengas un descuento En cualquier producto de la tienda Samsung Y ya lo tenemos por acá encendido y configurado Y lo primero que podemos notar es la pantalla principal que luce increíble Es una pantalla con un tamaño de 7.6 pulgadas Nada, nada pequeño La verdad es que se siente muy bien tener un dispositivo con estas dimensiones en la mano Y una cosa que hay que resaltar es el pliegue en la pantalla Se sigue viendo, ahí te puedes dar cuenta con la iluminación que hay un pequeño pliegue Esto es algo que se mantiene en esta generación Y probablemente va a seguir manteniéndose en generaciones futuras Si hablamos de la pantalla de afuera pues tenemos una pantalla de 6.3 pulgadas Con una buena resolución, una buena definición, con tasa de refresco a 120 Hz Y la verdad es que es un poquito más grande que la de la generación anterior Aún es un poco más angosta que un teléfono convencional Pero me parece que el tamaño es bastante adecuado Además está decirte que con esta pantalla puedes hacer básicamente todo lo que harías con la pantalla interna del teléfono Básicamente podrías usar todo el teléfono 100% cerrado todo el tiempo Si hablamos de las cámaras pues nos vamos a encontrar con tres sensores Uno de 50, uno de 12 y uno de 10 Que se traducen en el lente principal, un gran angular y un teleobjetivo Tenemos también una cámara frontal de 10 megapíxeles Y si abrimos la pantalla pues nos vamos a dar cuenta que aquí debajo de la pantalla También vamos a poder encontrar un sensor de 4 megapíxeles Que está destinado principalmente para videollamadas cuando estoy utilizando el teléfono de esta manera Y si hablamos del procesamiento pues aquí nos vamos a poder encontrar con el procesador Snapdragon Generación 3 El más potente hasta la fecha Así que no vas a tener ningún problema en teoría de poder mover todos tus aplicativos Todos tus juegos de manera fluida Además el Galaxy Z Fold 6 viene con 12 GB de memoria RAM Y en cuanto al almacenamiento lo puedes encontrar desde 256 hasta 1 TB Pero donde se va a encontrar más actualizaciones es en el software Porque Samsung se ha encargado de incorporar acá nuevas funcionalidades de inteligencia artificial Que ya te voy a mostrar brevemente La primera novedad viene en cuanto a los retratos Pues utilizar la nueva opción que se llama Estudios de Retratos Para generar diferentes versiones de ti mismo Por ejemplo cómic, animación 3D, acuarela y bosquejo Vamos a darle la opción de acuarela Y entonces allí lo que va a hacer la inteligencia artificial Es que va a analizar la imagen y va a proponer nuevas alternativas a ese retrato Y aquí podemos ver mis nuevos retratos generados con inteligencia artificial En versión acuarela ¿Qué te parecen? ¿Será que me parezco alguno? Otra cosa que puedes hacer es generar imágenes sobre el dibujo Para ello lo que tienes que hacer es ir acá a la opción de inteligencia artificial Bosquejo de imagen y digamos que quiero, no sé Vamos a suponer que quiero una gorra azul Me voy a poner acá mi gorrita Y vamos a ver si la inteligencia artificial hace lo suyo Y este es el resultado de la inteligencia artificial Intentando replicar lo que yo le dije en el dibujo Y de hecho te muestra varias opciones Miren esta que cool Tengo un bucket hat allí Y básicamente eso es la inteligencia artificial Esto viene bastante bien Hice solamente este rayón acá Y ya automáticamente la inteligencia artificial muestra diferentes opciones Digamos que me quiero quedar con esta La guardo y ya tengo una nueva foto Miren el nivel de detalle Muy interesante Y bueno, en cuanto al precio Este teléfono ronda alrededor de los 2000 dólares Evidentemente no es un teléfono para todo el mundo Quizás no todo el mundo le vaya a sacar el provecho necesario Pero si lo que estás buscando es Por ejemplo, elevar tu productividad Yo creo que con una pantalla de estas dimensiones Definitivamente puedes lograrlo Y hasta aquí llegó el unboxing y primeras impresiones del Galaxy Z Force 6 Ya sabes que si te gustó este video puedes dejarme un comentario Compartir el video con tus amigos Y suscribirte al canal activando la campanita Para enterarte cuando haya video nuevo Nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!